Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Feliz viernes para todos. Ya saben, es viernes y nos toca depositar nuestro dinero para lo del reto del ahorro. Esta semana ya casi estamos por terminar este reto. Estamos muy cerca de nuestra meta. Ya vamos en la semana número 49. Vamos a depositar la cantidad de 49 dólares y vamos a llevar la cantidad de 1,225 dólares. Si usted gusta unirse a este reto con nosotros, pues como ya saben, ya vamos por terminar porque son 52 semanas lo que es este reto. Pero si usted gusta unirse para el próximo año, déjenme saber por favor en los comentarios. Déjenme saber si quieren unirse a este reto para ver cuántas personas hay, para ver si me conviene a mí hacer los videos o a ver si lo quieren hacer también. Este reto les explico bien rapidito de qué se trata. Es un reto súper sencillo. Es para enseñarlos a ahorrar. Este reto lo hicimos nosotros en enero. Si nosotros lo vamos a comenzar otra vez, obviamente comenzaríamos la primer semana del año de enero. Se comenzó poniendo un dólar la primer semana, dos dólares la segunda semana, tres dólares la tercera semana, así sucesivamente hasta que nosotros lleguemos a la cantidad o a la semana 52 depositando 52 dólares, que es lo máximo que vamos a depositar. En este transcurso de tiempo se junta la cantidad de 1,378 dólares. Y bueno amigos, pues esto es todo por hoy. Déjenme saber si quieren unirse a este reto. Yo les dejo esta hojita en la descripción de este video. Gracias.